¡Cállate! ¡Cállate! ¡Tomin que es Fieger! Me quiero comprar unos calzoncillos, Calvin. No, pero yo no quiero... ¡Ay! Hola. ¿Qué haces, hermano? Todo ropa de... ¡De macho! ¡No, boludo! Mirá lo que es ese coso, vení. ¡Ew! ¡Estás facherísimo! ¡Estás muy fachero! No sé, gente. Igual estamos tipo recorriendo. ¡Estoy postrando! ¡No me reten! ¿Cuántos están los coches? ¿Los qué? Los calzoncillos. ¿Los boxers? Hola, una pregunta. ¿Cuántos están los boxers? 899. ¿Son de 3? ¿O tengo de que nada más hay un par? ¿Y eso cuándo está? ¿Cuándo sería? Yo no sé, yo tiro los Calvin. Vamos a tomar Calvin que Tommy. Vamos a comprar y te quedas uno vos y uno yo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! ¡Puedo me vivir, boluda! ¡Claro! Y Calvin no me... ¡Pero compremos dos! Bueno, no sé. Yo tenía... ¿Qué? Vos sos madelonero, yo sos madelonano. No, pero yo me quiero con todos los colores. Quiero gris, negro. ¿Y lisos así? Claro, tipo así, ¿no? Sí, ¿podría ser estos? ¿Para qué saco la cuenta? ¿Cuánto me dijiste? ¿800? 899. ¿44 dólares? No. No sé. Es que no tengo idea cuánto sería... El pros argentinos, boluda. No, ya sé, ya sé. Pero digo, si es caro ya, porque no me acuerdo cuánto... Claro. Bueno, gracias. De nada. Bueno. Vamos a seguir viendo ahora. Hay que tener en cuenta que la marca tipo es original y eso, ¿entendés? No sé, nos ponemos a pensar que eso... Pero no tengo idea de ponerle allá en... Buenos Aires, ¿cuántos están en unos boxes originales? Calmen. Pero no es esta marca allá, ¿entendés? Bueno, Tommy sí hay. No, cabello. ¿Cómo no va a haber... Tommy sí hay, boluda, en Argentina? Ay, mirá, zapatito. ¡No! Evo, por favor, entremos. Te voy a hacer medio... medio feo. ¿No te gustan? La careta está, la veo a todos lados. Para mí, fútbol facha. Lo demás no, lo demás no. Es muy... Muy colorido. Ah... Vos filmando todo, ¿no? Sí, mi viejo filma todo. ¡Ew! Yo quiero que mi viejo salga streamer, boludo. Pero no, no, no sé. Como que le da vergüenza, no sé qué onda. Encima... Re está para que... ¡Uh! Ahí está. Mirá, mirá que es Calvin, boluda. Tenemos que ir a Calvin. Sí. Y Pandora. ¿Eso qué es? Hola. Uh... No, boluda. Mira lo que es ese. Es el del principio. Es el mismo. No, este no. No, muy fachero. A ver... ¡Oh, sí! ¡No! Nos gustaron las mismas cosas. Tenemos... Tenemos... Esos, gente, tenemos literalmente los mismos gustos con Alma. Literal, o sea, yo igual... Ahora tengo... Lo que pasa es que lo que hice es que cuando vine a México... Yo allá... En tipo, en Argentina no... No tengo ropa... De calor, digamos. Porque allá, tipo. No me gusta. O sea, no vivo el calor. Y cuando vine para acá, me di cuenta que no tenía nada. Tipo, real no tenía nada. Entonces no traje nada y dije, bueno, me compro todo allá. Y vuelvo allá. Ay, no sé, boluda. entonces no sé, estoy como que ¿por qué se fue a México? la verdad que vinimos para colaborar con gente y para disfrutar también para recorrer todo la idea es ir a la playa la semana que viene tenemos que ir a la playa porque estamos en un ciudad de México y bueno, claramente no hay es como que igual en ese lugar me quiero comprar algo cuando cambiemos quiero ir a comprar no, no hay zapas piola ahí no, mentira boluda, boluda, boluda boluda no, por favor están muy faceras vos son una fucking locura son una fucking locura es que no sé si habrá de nuestro talle esta no creo que haya de nuestro talle son muy faceras son muy faceras loco de la puta madre igual boluda, acá nos miran mal cuando compramos ropa de hombro ¿viste tu cuenta? ¿por qué? no sé, como que lo ven raro una piña un cortito pasa que igual tenemos que tenemos que ver que mi viejo cambie primero porque si no como que no puedo ¿puedo preguntar los precios para saber, boluda? ¿qué? ¿puedo preguntar los precios para saber? lo dicen ahí en la zapa, boluda ¿lo decían cuánto? a ver las violetas no, las violetas son salvadas estas no, mentira ah, sí boluda, no están están re baratas están 2.600 pesos mexicanos boluda, me quiero llevar todas las zapatillas boluda, mirá lo que hiciste ¿no te gustan las camperas? no, bueno soy más de los buzos yo no de las camperas tienen que tener claro, acá todavía siguen con el tema del tapabocas allá vieron que ya no te lo piden pero acá sí, para entrar a los locales y eso todavía siguen usando tapabocas no, zarpás video de los Simpsons yo creo que quiero a todas las boludeces no me parece que vamos a terminar comprando no la misma ropa, boluda porque tenemos literalmente los mismos gustos acá no lo dice miren lo que mostralo vamos a ir no, anda acá me voy a comprar el mismo, boluda, listo nos van a decir que nos comprastamos la ropa fría no, boluda, yo tipo, me lo compro pero no lo usamos en el mismo video o sea, si querés usarlo vos acá yo después lo uso pero si me gusta me lo voy a llevar yo me voy a llevar porque si lo llevo ya uh, perdón ahí no lo tapo ehm no, no, creo me dijo que me quedaría grande ¿viste? oh, disculpa viste que te miran mal le pregunto se me está chupando ¡No! ¡Soy hombre! ¿Se puede probar? Sí, pasamos. Ok. ¡No! ¡Mirá esta vez sí! Con los cositos. Está muy buena. ¿Eh? Es que son muy faceros. Son muy lindos. ¡Oh! ¡Qué buena ropa! No, a ti no te queda porque te quedan desajustados. Porque tienes que desajustar bien. Las compras de las niñas duran horas. No, pasa que nosotros trajimos en dólares y acá no aceptan los dólares. Entonces tenemos que elegir la ropa, ver si nos gusta, probarnosla, ver el precio y de ahí ir a cambiar. Entonces, nada. Yo diría que cambiar bastantes pesos mexicanos porque yo... O sea, yo vine para comprarme todo acá porque yo no tengo nada. Es que en ningún lado aceptan dólares prácticamente. Pero ¿cuántos cambios? Eso está muy bueno también, pero no sé dónde está. Me molesta no poder... Me molesta no poder comprarme porque lo tengo ahora. Espera, ahora. A ver, ¿se va a probar la almita? No, no te voy a bajar. No, no te voy a bajar. No, porque va en bolo. A ver. No tiene sentido, Pri. No, es muy lindo. Eso te queda. Me dijo que me queda grande porque yo pienso que no sé que lo debo utilizar ajustado. No sé. Nada que ver. Flayaste, amiguito. Después ahora me veo comiendo cosas picantes. Mañana lo vamos a usar. Mañana no. Evo es muy fachero, boluda. Eso te rey, Kira. Es más, creo que te queda chico ese. Mal. No, estoy que chico, claro. O sea, no chico, pero muy ajustado. Yo los uso resueltos. Mirá. Te voy a mostrar ahora. Es que yo los uso tipo cortesueltito. A ver que le voy a preguntar. Están... Se va a mirar raro. A ver cómo... Yo soy cachito. Pregúntale, preúntale. ¿Le gusta mi falla de hoy? Que se pruebe ropa. Sí, yo también me quiero probar, pero... Claro. Dile, no, Movistar. Ok. Eso ya creo que es muy grande, papá. Uy, no. No me enfoques. No, no, estoy grabando a mí. Ay, culito. No, mirá el culo. ¿Qué te pasó? Eso es... No. No. No, volvés que yo me hago la mesoterapia. Ah, yo dije que ese es un chupón, mora. No. Mirá, también tengo acá, ¿ves? Ah. Son las inyecciones, mora. ¿Pero qué es eso? Que hace el culo más parado. Te lo juro. Le apagó una palo. Bueno. Ay, Dios. No, yo pensé que te habían dado una bala de chupón. Y dije, bueno, está bien. O sea, ¿a vos te gusta? A ver. Ay, por favor, por favor. No, creo que sí, creo que sí. Good. ¿Va? Re. Ahora sí, pará. ¿Ahora sí? Es muy fachero. Es muy fachero. No te me enojes si yo quiero el mismo. Es muy fachero, boluda. ¿Fachero? ¿Te gusta? Re. Igual me parece que yo vengo más por las zapas. Bueno, por ropa también, ropa no tengo. ¿Va bien o no, boluda? Sí, boluda, re. ¿Qué? Pregúntale a la gente qué onda. ¿La gente qué opina? ¿Qué opina? Pará. El espejo no. Es muy god. Es muy god. ¿Qué ponen? A ver. Que sí. Todas. Me dijo el otro que el otro me iba chico, boluda. Me iba grande, dijo. Para el topete. A ver. Lo barriaba. Miren el short que me voy a llevar. Claro, porque no les dije, pero no está grabando un vlogcito. Miren. ¿Te gusta? Está muy bien, ¿no? Alma. ¿Qué? ¿Qué estás mirando? Mira, decime si te gusta. Ego, está buenísimo, mirá. ¿Qué es? Mamá. ¿Te gusta? Sí. Hola. Solo una. Vale, listo. ¿Te acepta algo o no? ¿Eh? ¿Te acepta algo o qué? Tenemos que cambiar. ¿Mi viejo fue a cambiar? No, no, no. Yo le pregunté también porque quiere un par de zapatillas, pero... A ver, le voy a decir que vaya porque... Palacio de Hierro, me dijeron. Queríamos. A ver. Es que acá hay ropa muy fachera. Pa, necesitamos ya cambiar. O sea, queremos, queremos todo. ¿Qué? Tenemos que ir al museo. Tenemos que ir al museo, averiguó Juli para ir a cambiar. Sí, Palacio de Hierro, me dijeron. El Palacio de Hierro, el plateado del museo, viste, ahí. ¿Pero qué es? ¿Abajo y a donde? No, tenemos que hacer. ¿Pero vamos todos o nos lo hacemos recorriendo? Eso lo hacemos acá. No, primero recorran, tranquila. Ven lo que quieren y ya después volvemos. Claro, es que ya estamos eligiendo, por eso te digo. Ven a ella que pide los dólares y vamos a ver que los cambiemos. ¿Cuánto tiene que cambiar? Pero no, o sea, tienen que cambiar... Pero por eso te estoy diciendo. Para saber... Pero no vamos a acordarnos de todo lo que vamos a ver. Yo por lo menos, yo vine a comprarme todo. No, no. Vos decís que toda la suma son 30.000 pesos mexicanos. Vamos, vamos, dólares. Pero tienen que tener una noción, por ahí. Yo diría, porque ponele, la Zapa está en dos mil y pico. Dos mil quinientos, dos mil seiscientos, ponele. Sí. Unas que son muy buenas. Y yo Zapa me quiero comprar bastante. Después ropa también. Estará... ¿Vos cuánto querés cambiar? ¿Qué? ¿Vos cuánto querés cambiar? Y no sé, diría, no sé. Treinta mil pesos mexicanos. Bueno. Listo. Entonces, pedile a Alma, decile que pede también. Y cambiamos. Ok. Es un shopping. Es un shopping y está lleno de seguridad por todos lados. No va a pasar nada. Bueno, nada, gente. Estamos viendo por el tema de que nosotros trajimos claramente los dólares porque no tenemos pesos mexicanos. Entonces tenemos que cambiar los dólares para poder comprar la ropa acá, porque acá no nos aceptan los dólares en los negocios, digamos. Entonces, nada, mi viejo ahora se va a encargar de ir a cambiarlos. Mientras que con Alma seguimos recorriendo, nos vamos a ir probando ropa, que esto que el otro. Y de ahí, nada, ya nos empezamos a comprar. Así que nos ahorran un poco de tiempo, van a cambiar y... Nada. Están por ir a cambiar los dólares. Bueno, ahí te doy. Yo voy a cambiar, no sé, treinta mil pesos mexicanos. Vale, sí. Y empezamos a comprar. Pero sería... Esto te va a ganar un iPhone, boludo. ¿Qué? Alcanza un iPhone, boludo. Literal, es una banda. Pero quiero... O sea, yo vine sin ropa. Literal, vine sin ropa para comprarme, entonces... Por eso. ¿Qué compras mi short? Me lo puedes comprar porque me gusta. No lo vamos a usar el mismo día. Si tenemos ropa también igual, boluda. Van a decir, ay, tengo que tener ropa. Pero no lo vamos a usar el mismo día, boluda. Es obvio que no vamos a usar la misma cosa. Tenemos literalmente el mismo estilo de ropa. Y las zapas esas violetas me las yo pa' casa, así o así. Ah, el tema es que... ¿Cómo hacemos con el tema de lo... De la talla de... De pie? Te probás, a ver cuál queda. ¿Qué? Vamos a... Cambiar. Fíjate, ya me dan el coso y ya está. ¿Eh? Me dan el coso y ya está. ¿Qué cosa? ¿Comprate? ¿Con qué talla? ¿Llevas? 5, sí. Ah, pero necesitamos cambiar. Ah, es justamente en esa hora. ¿Cuánto querés? Dale. Ah, ¿cuánto salía esa? Eh... 800 pesos. Sí. ¿Cuánto tenés ahora? Como 4.000 pesos. Ah. Pará. 4.000 o 3.000 tengo. Yo no sé cómo... Yo me quiero comprar. Ponle zapatillas. Ponle. Fíjate. Es que no tengo nada. Bueno, gente, me voy a probar con ustedes. A ver. Me voy a probar con ustedes ropa. O zapas, no sé. Tengo miedo que dar más sin ojo, pero me gustó mucho la misma bermuda. Y pregúntale. Ya le dije. Me gusta. Tenemos el mismo estilo, literal. Entonces es como que nos va a gustar, obvio, las mismas cosas. Eh... Hay gente, no sé. Estoy mirando, pero te juro que no tengo ni idea qué. Porque aparte quiero la ver, ¿no? No, esto no pinta para nada. Eh... No sé. No sé cuál sería la talla que me da a mí, pero bueno. Es como... Bueno, pues yo digo que es como XSS. Ok. Pasa que yo tampoco lo uso ajustado, uso bien suelto. ¿Tienes más talla? ¿Qué? ¿Tienes más talla? No sé. Me tendría que probar igual. Ponele esta. Esta que pasa son... Vau, son las mismas. Son las mismas, ¿no? Creo que ahí arriba tengo un short negro de Jordan. Déjatelo, choco. Ah, ese que tiene el coso. ¿Ese lo tenés? Ajá. Lo tengo tanto de hombre y de niño. ¿Quieres que te traiga la más grande de mí? Eh... Dale, a ver. Sí. Dale, dale. Gracias. Me voy a probar este. Me voy a probar este, boluda. Sí. Está armado. Sí, está vos. Está muy buena esta. ¿Qué? Hay un bolsito chiquito, ven. ¿Ven? ¿Qué? Me voy a cambiar. ¿Qué es lo negativo? Yo tenía como de 13 a 15 años. Voy a ver. ¿Me lo puedo pasar a probar? Sí. Adelante. Dale. ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto es? Dale. Bueno, me voy a probar. No me podrían dejar pasar con mi amiga porque estoy streameando. Ah, no. Es que, bueno, por órdenes de... Es que, bueno, por órdenes de... Todavía de lo del COVID no se puede... Ah, ok. Bueno, está bien. Gracias. Ah, no. Es que, bueno, por órdenes de... Amiga a las pelotas. Eh... No, mentira. Mentira, mentira. Bueno, a ver. Vamos a tener que hacer... Vamos a tener que inventarnos algo, gente. Ah, tenés más ganas de ver el culo por ahí. Bueno. ¿Cómo van inventando? Ahí. 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 Corta. Corta. Voy a correr acá. Voy a probar. ¿Se imaginan que se me caiga el teléfono y corta y me vean en pelota? Sería lo más gracioso. A ver, esto va para atrás. Esto va para... Uy, no, no. Es muy fachero. ¿Vale? 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 ¡God! ¡No! 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 Me lo dejaré con lo que tengo puesto, Julio. Miren lo que es. ¡Guacho! ¡Es muy god! Amigo, me lo llevo. ¿Ves esto cuando está? Me lo llevo, me lo llevo. ¡Me lo llevo! 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 Amigo, muy fachero. ¡Re va! ¡Re va el tolón para listo, gente! ¡Cort! ¡Cortísima me la hicieron! ¡Cortísima! ¡Esto me lo llevo! Yo, ustedes tienen que saber algo de mí, que yo tipo soy una compradora compulsiva. O sea, yo vine acá sabiendo que iba a comprarme todo lo que veía. Básicamente. Y nada, ahora igual mi viejo me dejó tres mil pesos mexicanos, así que voy a tener que ver qué onda, qué es lo que me... Para lo que me alcanza, digamos. Bueno, me lo voy a comprar. Ahí está. Decidísimo. ¡Ay, no podía abrir! Asusté. Es muy godo la... Es muy godo. ¿Me lo querés pagar vos? Si no... Tenés. Ahora que no querés fijarte nada más por las dudas de las zapatillas y eso... Es que ahora no me alcanza porque fueron a cambiar. Sí te alcanza. Si están... Hiciste dos mil. Y tenés tres mil. Sí te alcanza. Pero eso no sé cuánto sale. Sí. Debes estar mil. Ochocientos en el mío. No, bueno, espero hasta que... Hasta que sigamos recorrando... Porque las zapas están muy buenas pero salen... O sea, salen dos mil y seiscientos, no me alcanza. A menos que... A ver si no llevamos el mismo. Sí. Igual me re gustó. Me re gustó. Esto yo me gustó más. Cambio. No, no, no están buenas. Vamos a tener que aclarar algo. ¿Qué? Porque nos gusta la misma ropa, boluda. Bueno, el que la ve primero... No, da. Llegamos la misma bolsa, ¿no? Porque los cobra. Sí, dale, dale. La misma, sí. ¿Por qué cobran? No sé. Esa es la que... Otra cosa que tienen acá es que hay gente que literalmente cobran todo. Es como que... Bueno, mirá. ¿Me das sorbete, por favor? Bueno, pero sale... Hay talla para caballeros. ¿Qué? Hay talla para caballeros. Decide que no importa, que te probás. No, pero era muy grande, en serio. Ah. No sabes lo que hizo esa bermuda. Quedaba muy bien con lo que tengo puesto. ¿En serio? Sí. Me imagino. Es verdad que negro combina con todo. No sé con qué lo voy a combinar. Sí, igual sí, boluda. ¿En pesos argentinos? No sé cuántos serían pesos argentinos. Eh... ¿Esa cuánto sale? 10.000 pesos. 10.000 pesos. Sí. Bueno, 10.000 pesos. ¿Por qué no le gusta que se compre la misma ropa? Pero es porque, más que nada, porque ahora vamos a... No, no. Igual no por eso. Gracias. Ah, ¿es vuelto? Eh... Sí. Salud. Gracias. Eh... No, sino porque gracias. Casi te pagaban 100 pesos. ¿Qué? Casi te pagaban 100 pesos. ¿Qué? Casi te pagaban 100 pesos. Casi te pagaban 100 pesos. ¿Qué se piensa? ¿Qué se piensa? ¿Qué se piensa? ¿Qué? 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 A ver el mandalón. ¿Qué le gusta a ella? No, no tiene sentido. No, es caro. Pasa que usted... No... Talla para hombre nomás. Sí, eso es gigante. Vamos a otro lado. Vamos a otro lado, sí. Vamos a otro lado, sí. Lo bueno es que ahora estamos solas. Pasa que ustedes, gente... Acuérdense que... Primero que allá esa bermuda... Primero que no está. Y si tuviera, saldría... Como 20. Porque... Son originales. A ver, mostrá para el video de YouTube tu bermuda. Amigo, miren lo que es esta bermuda. Está muy buena. Miren esto, gente. Van acá. No tiene sentido. Jordan, papi. Llegó a la disco... Llegó a la disco vestido de Jordan. No, 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 no. A ver. Métela ahí nomás. ¿Cómo tengo que comprar la bolsa? Yo puedo creer. Bien, bien. 10 pesos la bolsa. Eh... Yo aposta quiero entrar, quiero saber dónde está, boluda, Luis Vuitton. No me voy a comprar nada de Luis Vuitton, pero necesito saber dónde está. Allá no hay ropa también. Claro, eso es el tema también. O sea, capaz está caro, pero no existe... No, o sea... En Argentina... Allá está Nike. ¿Qué? ¿Qué? Eh... Allá no está esa ropa, ¿entienden? Entonces es como que... Nada, digamos que... ¡Uy, burá! Hace mucho más calor. ¿Si no? Me voy a morir de calor. Vamos por acá, por acá. Ahí no hay nada. O sea, está solamente ese pulga, mi vida. Eh... Boluda. Está en el piso de abajo, así que ahora cuando vayamos por la parte de abajo... Literal corte, te dicen... No, ahí está yo para hombres, tipo... Puma, entramos a Puma. Dale, guacho. Me gusta mucho Puma, pero capaz que encontramos algo... No, a mí tampoco, pero hay veces que tienen tipo, ¿viste? Como esos conjuntos de piba encima que están piolas. O remerones. A mí... Mmm... No, mentira. No estaría viendo como nada que me llame la atención, digamos. Mmm... No, no. Viste, a mí no me gusta mucho. No, a mí tampoco, pero viste, hay algunas veces que tienen algunas cosas zarpadas. Ah, se acabó ya. Sí, ahora debe ser como 20... 26 grados debe ser, más o menos. Eh... Igual no está, tipo... Estos son los que te digo yo. Estos conjuntitos. Pero igual no sé si lo valía como para comprarme, no te digo la verdad. Eh... Pasa que también otra cosa de acá es que calor es como mucho más seco, pone. Hoy temprano hacía 22 grados y, tipo, te cagás de calor, ¿entendés? Bueno, claro, yo pasa que tengo mi cabeza con Mar del Plata, ¿entienden? No con Buenos Aires. Entonces es como que en Buenos Aires dentro de todo hace frío, pero no hace el frío, frío, frío que hace Mar del Plata. Yo más aparte vivo a dos cuadras de la costa. Hace muchísimo frío, gente. Entonces, nada, cuando vengo acá y para mí 22 grados como que... Como que siento que... No sé. Pero igual acá en México el calor es mucho más seco, yo lo siento como mucho más seco. Uy, allá está Calvin Klein, por favor, entremos. Nos mirarán muy mal si nos compramos boxer. No. No. Somos novias. Claro, somos novias. Claro, somos novias. ¿Qué? Sí, es Pandora, ¿sabes que te puede llegar a salir un anillo? Claro. Son naros de Sarovsky. ¿Eh? Son... ¿Cómo se dice piedras de Sarovsky? Son como... No sé, no se dice diamantes. No sé como mierda. O sí. Acá capaz no me dejan grabar igual, boluda. Acá no creo que me dejen grabar. ¿No? No sé. Dudo. Tipo, son literalmente diamantes, boluda. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¡No! Unos caritos, un queso. Calo. ¡Rí caro! Calvin Klein. Calvin Klein. Uh, 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 uh. Picadísimo. Son novias, no. Gente, estamos bludeando. De Calvin, la facha de la ropa de hombre. La clave. Hola, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. No, mirá las... Mirá las zapadas. ¿Qué tal? Eh, Evo, ¿están acá? Vení. Hola. Hola. No, estos están muy faceros. Hay uno, hay uno rojo. Evo, vení, vení. ¿Quieres algún formío de eso, Calvin Klein? Mirá, mirá estos bolas rojos. Te vuelvo loca. Rojos, yo quiero un boxer rojo. Pero si saben que hay también para mujeres, boluda. ¿Qué? Tiene que haber para mujeres tipo tangas. Pero yo no quiero tangas, quiero boxer. Me parecen... Tuve tangas acá. Pero no sabemos cuál sería... O sea, el más chico tendría que ser o no. Sí. ¿Puedo ayudar con algún estilo? Eh... ¿De a cuántos vienen? De a uno, ¿no? Estos son de uno o tengo los paquetes de tres. ¿Y esos cuántos cuestan? De 950 a 1400. ¿Y el más chico? ¿El más chico? Sí. ¿Pero de tamaño o de corto? O sea, de... No, de tamaño. ¿Está ahí small? Sí. Mi papá va a estar recontento. ¿Más corto? ¿Más corto o más largo? Eh... No, corto, ¿no? No es muy grande. No sé cómo le gustará así, ¿o no? Sí. ¡Ay, Rosa! Se lo voy a robar. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? No me gusta la... El color de arriba. Va, yo... A mí me gustaron los rojos, ponele. Ah, es este, un ejemplo. Pero está bien como este tipo de corte. Ah, sí, sí, sí. Te voy a mostrar más colores. Sí, 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 sí. Y boca pastilla y blanco. Ah, no, pero así está mejor, ¿o no? Mmm, no. ¿No te gusta así? No. Me parece, me parece. Por ejemplo, tengo este, de ahí color azul, gris y rojo. Ambos, los tres con el resorte en blanco. O tendría todos negros. Y negros con el resorte en blanco. ¿Vos decís llevarlo así o llevarlo a uno? ¿Y de a uno cuánto cuesta? De uno tiene un costo de 600 aproximadamente cada uno. Ah, te conviene más llevarlo así. ¿Y te conviene más este? Estos tienen un costo de... ¿Y lo dividimos? Sí, sí. Llevamos, no, llevamos la última. Un paquete y un paquete. O sea, dos paquetes de tres. Sí. Sí. ¿Sí? También el otro que te recomiendo es este. Este, por ejemplo, es de combinación de algodón con microfibra. Y trabaja por el material es más duradero. Ahí, ahí te digo. No. No. Sí. ¿Tiene demasiado? Estamos, estamos viendo literalmente los, eh, los boxers. Eh, y nada. Ah, eso. Una pregunta. ¿Vienen así como con la tira roja como los de allá adelante? ¿Te hacía tres? No, no. ¿Cuál tira? Eh, aquellos. Los primeros de acá al costado. Estos. Que vienen así con la, con esto también. No. Esos están muy facheros. Pasa que eso te sale más caro. Claro. Ese es el tema. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Compramos dos de que vengan de tres? Sí. Dale. Sí, igual creo que a mi papá le van a gustar más. Lleva uno y uno, si no. Si no, tipo estos, así que vos decís. Y uno así. Y de última los vamos canjeando. Claro. ¿Vos decís? Sí, sí. ¿Qué? Bueno, dame uno de estos con rosa, ¿sí? No, no. Había esos o no. Con rojo en vez de rosa. Mira, están mis colores. ¿Cuáles decís? Ah, esos de, mira. Pues son azules. Ajá. Bueno, no sé. ¡No sé! No, para mí, estos son los mojaches, ¿no? ¿Tipo así, así o no? ¿Esos dos? ¿No le decís? ¿Tipo estos dos, sí? El rojo a mí no me gusta. ¿Vos te gusta el rojo? Sí. Ay, no sé, ¿verdad? Nos recuesta decir. Porque los otros vienen con rosa, y tipo rosa. Y blanco, así con la tira blanca, así, ¿no? Lo tengo cortado. Sería pero en este corte. No. 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 Bueno, no sé. O individuales. Sí, tengo un blanco. ¿Qué decís? ¿Qué decís? Ah, ¿te ha gustado este? Está como pelita. No sé. Para mí, así es. ¿Ya fue? O sea, así. Sí, son negros. ¿No? Sí. Sí, dame estos dos. Ok. ¿Cuándo? 950 cada uno. Ah, pero no salgas así. Sí. Ah, ok, ok. Bueno. Sí, nos recostó la verdad. Pero la verdad que llegamos a un acuerdo. ¿Está bueno o no? Sí, está bueno. Yo porque no uso los dos armados. Yo sí. Claro que lo sigo. ¿Ya? Y esto, para mí, ¿qué sería? O sea, no entiendo cómo son los talles acá. Viene como chica, mediana y grande. Ese te lo puedes pasar a probar. Vale, pero igual este me parece más chico. Sí, uno mediano tiene que ser. ¿Este sería mediano, no? Este sería mediano, ¿no? Están probesitos. Oh, estos están muy facheros. ¡Rollos! Este sí me va mía, ¿no? Yo, yo, yo soy re planita. Bueno, porque corte, es como que vamos a comerlos las mismas cosas, pero vos de un color y yo de otro. No, pero yo, lo tuyo es corpiño, yo quiero hacer tipo top. Sí, en blanco ya no, en dragón ya no, pero te puedes probar el chico. O lo tengo igual en color negro y en gris. ¿Este me puedo probar? Sí. A ver, ahí sí. Bueno, venga, ¿yo me podría probar este? Disculpa. Sí. ¿Me podría probar este? Sí. ¿Dónde se proba? De este lado el tacos probador. Bueno. Esto, pará, pero esto va a ser muy complicado. Va a tener que ayudarme vos a mí y yo a vos porque estoy con el stream. Escucha esto. Tipo, yo hago así. Y mira, a ver, a ver, a ver, a ver. Habían dos chabones. Y tipo, el que nos estaba ayudando y otro que estaba parado. Entonces yo digo, no, este puede ser. Y ahora me voy a hacer. Acá digo que estoy diciendo, todos los mexicanos le están fichando las tetas almas. Es muy bien. Amigo. Pero todos literalmente me aprobó. ¿Dónde te quedas? Es bien, güey. No, literal. Todos, todos le están mirando las tetas almas. Es muy bien. Amigo. Tipo, yo a uno le puse cara de asco. Tipo, dale, porque no pinta. A ver. Me decís que te entra eso. Me estás mirando las tetas vos ahora. No, pues, bueno, está bien. Está, yo no estoy mirando nada. Esto va así, ¿no? No, ¿cómo va esto? No, me estoy reconfundiendo. No, no, eso va para atrás. ¿Así? Sí, así. ¿Así? Sí. Ay, te quedas re bien. No, no me gusta. ¿Te gusta? No. Digo, él me ha aprobado. No, me... Quiero ver el chico. A ver, quiero ver cómo queda el chico. Ok, parame. ¿Querés bancar hasta acá? Para que le voy a pedir el chico mientras tanto. Bueno, sí. Quédate contigo. Amigo. ¿Vieron los ojos de Prima? Estaba mirando las tetas. ¿Te puedo pedir el chico igual para probar? Sí. Claro. Hermano. ¿Y cerca de los dos largos? Es que no me convence igual, tipo... Siento que es muy grande, no sé. A ver esas tetutas. ¿Este? Ajá. Gracias. Me quedo no afrontado. Me estoy afrontando total. ¿En serio? Me estoy afrontando todas las tetas. Ay, te queda re lindo igual. Pero me tengo que comprar... Me toca agarrar el mediano. Ay, me re gusta. Porque me está... Ahora dice... No tengo mediano. ¿Me tenés dado así? Me apagaste. Ya no me queda mediano. Te tendrás que conformar con lo que tengo. Qué boluda. Las tetotas. Bueno. O mi hijo... Mi hijo es un boludo. ¿Me manda un odio? ¿Y sabe qué estás haciendo este? Te queda bien el gris. Sí, pero me está apretando mucho las tetas. No, mi gasto no me entraría en pedo. No. ¡Fuerza! 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 A ver... ¡Un odio! ¡Un odio! No le... No le pasa el odio. Por las tetas. No, gracias. ¿Qué pasó? Se trabó. Se trabó con todo el... El coso. ¿Eh? Se le quedó trabado todo en el tope. En la cabeza. La concha de la bebé. ¿Cómo en verdad lo tenía puesto esto? Así, ¿no? Ay. Ay, boluda. Bueno, ¿qué te vas a hacer? ¿Vas a pedir un coso más? No sé. ¿Vos decís que me quedas facelo? Te quedas re bien, boluda. Me está apretando mucho, boludo. No sé. Y yo me quedo sobre las boxers, pero no me... No, ya fue. No, ya fue. Vamos a ver a los boxers. Pris y no desmayo. ¿Eh? Pris y no desmayo. Es decir. Amigo. Te quedas facelo, Pris. Pasa que no sé, gente. Porque primero que me está apretando. Y seguro que no. El tipo es gris. No sé. Bueno, a ver. Tené que me voy a sacar short. ¿Querés que vaya a ir pagando el otro? Sí. ¿Vos eso no lo vas a dar? No, no lo voy a dar. Ok. ¿Todo bien? Sí, sí. Al final no nos quedó bien. Así que llevamos los boxers nomás. Ok. Bueno, creo que nada más. Pensé que iban a haber cosas más piolas en Calvin. Ah, sí, disculpa. No, no me di cuenta. Te dejo esto acá. Claro. No. No, está bien. Gracias. Ahí está. ¿Mi cubrebocas? ¿Dónde quedó? No sé. Cubrebocas. Bueno, entonces, listo. Solamente de acá nos vamos a llevar los boxers, digamos. ¿Por qué se me pegó el digamos? No sé. Y ya después vamos a seguir recorriendo. andan, man. No sé. 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 Qué hay que buscar siempre. Alma ahora tiene mi plata, así que ya está, va a pagar y todo. Están muy peor las zapas igual, yo tranquilamente me probaría estas zapatillas, pero sé que no es lo mejor que voy a conseguir acá, así que vamos a seguir por otra. ¿Puedo pagar por separado? O sea, eso me contesta a uno y decorar porque no. Pero no confundirnos. Vamos a llevar seis boxers, o sea, dos paquetes de tres y tres, ¿entienden? ¿La bolita la de vos? Sí. Me están re doliendo los ovarios. Oye, vamos a hacer colaboraciones, vamos a hacer colaboraciones. Dios. Uy, miren esto. A ver. Ah, no. Flasher, tiene toda la manguita ahí que dice Calvin. También tiene la manguita. Con lo demás decíamos, tipo, que los boxers son para nuestro papá, porque... Vá, que lo decimos allá. Porque, nada, tipo, es como que acá te miran medio raro, tipo, si vas a comprar boxers siendo mujer. Es como que te miran re raro. Es más que, tipo, imagínense que Alma quiso comprar un pantalón de pibe y dice, no, nada más tengo talle de caballero. Es como... Ok. Entonces es como medio raro, ¿entienden? Tipo, pero bueno, nada. ¿Eh? Que tenemos que decir que es para nuestro viejo o cosas así, porque si no... Bueno, mira medio raro. Sí. Fue muy gracioso igual. Sí. Yo dije, no sé si va a gustar. Yo pensé que ni ibas a casarte, tipo, claro. ¿Este en tu vuelta? No, este es en cuenta, dale. Van a mostrar las cosas puestas cuando lleguen. Seguramente lo vayamos a mostrar en... Va, yo solamente lo muestro en mis historias. O capaz en... Ah, en un TikTok, capaz hubo un TikTok. Ah, podríamos hacer un TikTok mostrando las cosas que nos compramos hoy. Eh... ¿Hacen algo esta noche, Ego? Podríamos ir a un bar. ¿Te pinta? No. Estaría bueno mañana, porque mañana no entienden chicos. Nada más que en un cheque. Pero mañana con los chicos... Ah, pero vamos a grabar. No, ambas cosas. ¿Por qué están peleando? No entiendo qué carajo pasó. What? Bueno, se están peleando en el chat, boluda. Chao, gracias. Buena torre, dijo. Ego, dijo... ¿Qué? Dijo buena torre. ¿Qué significa eso? Buena torre. Buena torre. Le quiso decir que tengo unas buenas tetas. Repárense. Buena torre. Ay, ¿qué crees más anteojos? No, pero esos dios fríos. No, no son go... Ah, boluda, son Dior. ¿Sabes lo que te puede llegar a salir? Te puede llegar a salir como dos mil dólares eso. ¿Vamos a entrar a Dior o no? Vamos a entrar. Dior, Dior, Dior. Pero esto no es Dior. Estos son los lentes. Ah, boludo. ¿Puedes creer que no entramos a ningún lugar que sea, tipo, femenino? Lidia, estamos entrando a todos lugares de... Femeninos entre comillas, ¿no? Claro, de hombres, digamos. Uy, yo me tenía que comprar. No sé, vos... Hoy van a ir a un bar, no. O sea, mañana vamos a hacer una colaboración con unos chicos. ¿No? ¿Carteras? Yo carteras no uso, pero... Pero bueno, hola. ¿O no? No sé, yo no uso carteras, pero si querés. No, entonces no. Bueno. Eh... Ay, Dios. ¿Le dices a ver dónde poronga estar un botón? Literal. O sea, capaz no me compro nada, pero es simplemente para entrar a un botón que... Siempre aquí... Ay, mal. ¿Julio? No, Julio me chupará bien la pija, Julio. ¿Por qué te acento por dentro? No entiendo. No sé, no entendí. Obvio que te queda otra que ignorar. No sé, están discutiendo, pero qué sé yo. ¿Esto qué es? ¿Pasa que hay muchos lugares? Literalmente te van a entrar a todos los lugares de hombres, pero porque tienen ropa mucho más fachera. A ver. ¿Esto qué es? X. No sé qué es. Y hoy es muy grande. Sí, pero es discónico. Sí, o sea, yo no me lo pondría igual. Es que es raro. No, mirá esta. Fue fachera. Todo, 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 miren, tipo, esa es la excesión mujer. Y estamos siempre... Evo, estaría bueno alquilar Evo la semana que viene un B&B con pileta. Re sí. Bueno, nada. Es re lindo todo ahí. Este shopping es precioso, tipo. Es muy lindo, real. Bueno, ahora... No sé, me voy a tener que bajar ahora. Abajo había más locales. Abajo está Nike, boluda. Esa paliza que te gustaba. Tenemos que entrar a Nike. En Nike, tipo, posta. Posta Nike voy a... Intento, intento, tipo, comprar en un kiosco, tipo, y hablar como mexicano a ver si, tipo... Dale, 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 dale. Pero, para, para, háblame a mí, háblame a mí primero. Ok. Hola, ¿te podría pedir una bebida? No, no, ¿qué es eso? Nada que vivir. Nada que vivir. Yo creo que sería, tipo, como un... Ah, no. Hola. ¿Te podría pedir un refresco? Ahí va más, ¿o no? O sea, no parecés mexicana, digamos, pero... ¿Te podría pedir un refresco? Sí, de esos. Gracias. Fijate si tu viaja te manda un mensaje porque... Discovery quizá. Pará, pará, pará. Ay, ¿cómo se llama? Yo creo que sería como... Oye, ¿te podría pedir una bebida? Oye, ¿te podría pedir una bebida? Hola, ¿podrías pedirte un refresco? No, ¿por qué dice? No, ¿por qué dice? Hola. Hola, ¿podrías? No, pero atrás, tipo, oye, güey, es como muy... Re confianzoso. Es como, hola, boludo. En Argentina, ¿me das un...? ¿Qué onda, bro? No, acá. Oye, ¿te podría pedir un... Ah, ¿qué era, viste? Pues gracias. ¿Viste esos TikToks que te aparecen? Son historias re random de dibujitos. Sí, boludo. ¿Qué sé? Ay, es que... Es que me gustas tanto, Mónica. ¿Tú te gustó la plaza? ¿Cómo? ¿Ahorita te gustó la plaza? ¿Ahorita? Yes. ¡Yes! Así es sobre todo. Yo creo que tendrías que pasar por al lado de gente mexicana hablando así, como... No mames. No mames, güey. No mames. ¿Ya has visto esas carteras? Te salió re bien ahí, ¿eh? Yo creo que... Yo ahí te digo... Te digo, güey. Para ahí. Para ahí, como un subsuelo, boluda. ¿Qué? 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 ¿Qué carajos? No, boluda, qué lindo. Están un poquito caros. Sí. Ay, qué lindo igual. Egui, era muy lindo eso. ¿Es como que me van a romper el tuche? ¿Qué? Acá. Quiero... Egui, gente, estas son las que subí la historia. Me las quiero comprar. Tipo, yo me las quiero, pero a mí me las quiero comprar. Hola. Hola. No, ni unas crocs gigantes. Soy... ¿Cómo crocs? No, no son crocs. No, como crocs. No son buenas crocs gigantes. Son crocs. Bueno, no sé qué hago. ¿Pregunto por aquellos? Pero no están acá. No, yo te quiero comprarlo o cualquier cosa. Uy, mirá esas. Gente, bueno, nada. Es que esas están muy goto, literal. Pero miren estas Son muy nazis Pero siento como que no las estoy viendo acá dentro Entonces capaz son de exhibición Una pregunta Querías saber el precio de las zapatillas Que están en vidriera Estas Estas que tienen la serpiente Son de Giuseppe Zanotti Y su precio es de $30,990 Es una edición especial por su color neón Y traen los cristales Orovskis Es terrible Wow Son muy lindas Y la de negro también La de negro va de $25,690 Gente tiene los diamantes de Orovskis Lo que les dije ahí en los ojitos de la serpiente Bueno, muchas gracias Chao Amigo, eso estaba como $400,000 pesos Básicamente Boluda Es una banda de plata Yo me la quería comprar Igual esa ponele Ponele hipotético acaso Que yo me pueda llegar a comprar esas zapatillas Amigo, yo no las usaría para salir O sea, yo las tendría como en mi habitación En un cuadrito ¿Me entendés? Yo no las compraría ¿Para eso? No, no, obvio No puedo O sea, tampoco puedo O sea, puedo No, puedo Tipo Podría en algún momento en mi vida Capaz Pero no sé si gastaría esa plata en donde En unas zapatillas Aparte, si te sigas a perder esa piedrita de... O sea, Sarovsky, volvá a hacer lo que sale esa piedrita de mierda Oh, maquillajes Maquillajes Maquillajes, maquillajes, maquillajes Amigo, ¿qué carajos? Se picó esta mierda Literal Ah, yo... ¿Vendrán acá? No, porque esto es MAC ¿Qué? No, porque hay un... Hay un volón... Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, estábamos viendo Ay, mirá ¿Cuánto está acá en los labiales? Es... Se fuera... Eso, tipo... Pero no sé dónde... Eso que les predice Que se fuera Pero no sé dónde Miércoles Podría ser, digamos ¿Qué? No, no hay nada yo ¿Nos vamos? Sí Bueno, chao, gracias Eh... Ay, no sé Yo les diría De ir... Quiero ir directamente a Nike Ahí en Nike Me pienso comprarlo Espero que tengan todo lo que yo creo Que pueden llegar a tener Nike Vos, esta gente Necesito O sea, ponele Ya mañana vamos a hacer una colaboración Vos, estás yo Realmente Traje lo que tengo puesto A lo sumo Otra prenda de ropa más Y no traje más Para dos semanas Entonces Como que necesito realmente Comprarme algo Y por más de que no... Miren, por acá entramos Oye, es re lindo Es precioso Está bonito Está muy bello La verdad es que sí, güey La verdad es que sí Entonces a mí me gustaría Montarme en un columpio ¿En un columpio? ¿Por qué no te montas encima de mí? Para, frito Todavía no estamos solas Me gustaría columpiarme Y hacerle al columpio Oye, podríamos ir a los jueguitos Juega conmigo ¿Quieres que juegue contigo? Mira que soy una fat girl Podría romper tu corazón No sé, allá está Nike Miren lo que es el Nike Miren lo que es el Nike ¿Estás allá atrás? Tipo allá ¿Allá? ¿Allá? ¿Qué le hacía? Que tocaba el pelo Ah, esto es Vershka 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 Me suena como una puteada en Como en La Vershka y Tomaru Como una puteada en español, ¿no? Vershka No, en español no En ruso Vershka Vershka Sara Vamos a Sara Entremos, Sara Todas las mujeres se visten muy tipo tapadas Sara de hombre Es lo más gold que hay What? Ah, recibe Bueno ¿Acá hay Sara de hombre? Creo que es arriba Si soy sincera Ah, pensé que me decían a mí Eh, ¿qué les iba a decir? Sinceramente me parece feo El Sara de mujer Y pues siento que no hay ropa linda en Sara ¿Entienden? ¿Arriba? Sí, supongo que arriba No, chicas, no suban Allí es para hombres ¿Te imaginas? No, es que ¿Se puede subir? ¿En serio? Es que es para mi novio Supongo que sí ¿Se podrá subir? Sí No sé, me da miedo, ¿verdad? Sí, subamos Si no hay algo, bajamos Eh Traen armas Por eso suena ¿Estás segura? Sí Es que si yo ya nos hubiera mirado raro ¿Me entendés? Vayan al gym También tenemos que ir al gym Ah, pero esto es de nenes Sí, van, ¿no? ¿Cómo que no hay Sara de hombre acá? ¿Qué? ¿No hay Sara de hombre? Ah, sí, allá, allá Allá Para allá Ah, no, parás, vení Nos hemos confundido Estamos un poquito perdidas Oye Pero bueno Ya hemos llegado Oh, sí Oh, sí Allá, allá, allá Mirá, mirá, mirá No, acá vamos a ver Sí, no No, pará ¿Qué? Esta es la campera Que la usé a A Fran A Re Más o menos No sé No sé ¿Saben qué? No No me No sé Había como cosas más lindas En el de En el de Buenos Aires Literal Evo, mirá esta Esta está muy buena ¿No te gusta? En realidad es común Pero bueno Bueno, no, fue Vamos al like Evo, no saben lo que me cansaron Esas escaleras, boludo No saben lo que me cansaron Esas escaleras Bueno, entonces mañana Mañana voy a hacer un streamcito Comprando Todas las cosas mexicanas Comidas mexicanas Dulces mexicanas Y cosas picantes mexicanas También, boludo Ves que venden acá Es como una cajita Que te viene con caramelos Que no sabes de qué sabor Van a salir Que te puede tocar tipo Vómito Un montón de cosas asquerosas O cosas ricas O cosas ricas Sí, sí, sí Vamos a Nike Vamos a Nike Porque en Nike para mí Es donde está la nota Ay, Dios Cómo me canso Con acercar a la bola Evo, no saben Hay un video que no lo subí Porque lo grabé Pero me dio muchísima vergüenza Agarré unas pesas de Creo que eran de 2 kilos Intenté hacer un TikTok Y no podía mover los brazos Qué cosa triste O sea, no No puede ser que no tenga nada Ni un poco Pero es muy común Tipo, lo compras En literalmente cualquier lado ¿Saben qué? Siento que tipo El Sarah de mujer Es como muy minimalista Y como muy Como muy Cosas que compras En cualquier lado No entiendo por qué Por ser Sarah Sale más caro No, no, no No, no, no No, no, no No, hay ropa muy fachera Boluda Mirá, yo no uso polleras Pero vos me mostrás esto así Yo te juro que siento Que no sé Que tengo ganas de Uy, go No, go Go, go, go Creo que Creo que hay otro piso Hay otro piso No, boluda Boluda Son nazis Quiero ir al de Al de hombres Debe ser arriba ¿Aquí? Sí No, mirá ahí Sí, me la quiero matar Es reparecido al que me compré Pero es más fachero Uh, mirá lo que dice ese pantalón Boluda Mirá lo que dice ese pantalón Vamos ¿Ves? Uy, Jordan Bueno Eh, no, pasa que no, no Pasa que nuestros viejos Fueron a cambiar los dólares Por Por los pesos Y Ay, ya Y nada Ay, Dios Boluda, no puse las escaleras No, no, no Ay No No Ah, es lo que te compré que vos Claro La puta que lo parió Yo lo quiero, boluda ¿Cómo me cagó con esa bermuda? La quiero Pará, vení ¿Qué viste? Ah, tengo unos que son reparecidos Que también son de Nike Tipo, muy parecidos Los traje Ay Yo también, boluda ¿Cómo me cagaste con esa bermuda? ¿Eh? Pedazo de puta Uh, el buce de arriba Sí, ese que te dije que me arrastra Ya me cagó de nuevo Ya, ya me cagó de nuevo Ya no se puede confiar en Almita, gente Juro que no sé ¿Eh? No A ver, está Ay, gente No pasa que no me guste Y estos compradme ropa Entienden que yo ya Pa' niñas ya no tengo nada Que ponerme Ya, ya se Ya se Caducó, digamos Uh, ¿saben qué quiero comprar? ¡No! Muy fachero Es como un bolsito Pero Nike Tipo, tiene toda la onda Este también, miren Yo bolsitos me recompraría Acá no traje Tipo, no traje No traje bolsos No traje nada Miren lo que es este buso Jordan, boludo ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? No, pará Alma ¿Qué? Lo acabo de ver Pasa que yo tengo el mismo negro Entonces quería ir Qué mala que sos No, listo Listo Le cabió a Alma Le recabió a Alma Le recabió a Alma Le recabió Igual podemos tener la misma ropa Le recabió Le recabió Claro, yo me llevo este y vos te llevas ese Claro, ahora dice Ahora dice Ahora dice Ay, ahora podemos tener la misma ropa No hay problema Yo me llevo este y vos te llevas ese Bueno, me lo tengo que probar Me lo tengo que probar Qué hija de puta Está muy bueno Encima, mirá Combina con el buzo Amigo, combina con el buzo Y miren lo que es esta remera Esta también me la quiero probar Miren Es muy fachera Me voy a probar esto también ¿Quieres hacer una cosa así? ¿Este te gusta más? ¿De qué? Yo te llevo este y yo te doy la plata Y yo me quedo con el tuyo, ¿entendés? Si te gusta más este No, no, no ¿Te quedás para el tuyo y yo me compré este? Sí, sí Esta remera me re gustó, miren Es corte muy facha Esta también la voy a probar ¿Se puede probar todo o no? Porque yo me estoy agarrando todo así con la mano Y capaz en una de esas me dicen Che, no Ah No, mirá Hola Hola ¿Ok? ¿Dónde? Ese es el probador No Ah, claro, porque es un buzo No, mirá ese No Bueno Pero me los quiero probar Pero me los quiero probar No sé cuál me puede llegar a gustar Me estás cagando con la ropa No No te compras nada Sí, nos compramos algo en Calvin Nos compramos No 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 Evo, gente Oh, sí, te quedás fachero Sí, te quedás muy fachero Te odio Evo Igual la gente La gente está presente Es la camisa con el pantalón Pará, porque me estoy eligiendo varias cosas Esto entonces no me lo voy a probar Porque tengo que esperar Que ya mi viejo no me va a alcanzar con los pesos Este me quedará Siento que es bastante grande, ¿no? Ah, M Allá hay un S Este, S, S ¿Qué? Este es un S Y me quiero probar No, a mí no me gusta eso Uh, ahí vas a hacer corte la Juaggy Yo soy de la futbolística ¿Futbolística? Ahí te vas a parecer mucho la Juaggy Pruvate todo Bueno, entonces Este, pará Este es un S ¿Me pruebo este con la camisa? Alma ¿Me pruebo este? ¿No tenías un pitazo? Es que me tengo que probar todo rápido Porque esta, tipo Alma Me saca todo, tipo literal De la L X XS Bueno, a ver Esto Todo esto me lo quiero probar A ver Disculpa ¿Me quería probar esto? Sí Esa es la fila Gracias Sí Bueno A ver Llegó la hora de lo mejor Me traje los dos pantalones Me quiero probar dos zapatillas O sea, o tres Dos Jordan Y unas ¿Cómo se llaman estas? No sé, para qué A ver Vení Ah, bueno A ver Dime Necesito que me ayudes a tenerme el stream mientras me... Sí, oye Esto te lo hago acá Como tú dices Esto se lo mueve Bueno Sí, sí, ya te tengo No, acá me voy a ver No, no me voy a probar Bueno Agarrá las cosas antes Prisar unos hijos de puta Es que sí Porque me robás todo Ay, mirá Te lo explico algo Hay dos Jordan que me encantaron Y unas rojas que me mostraron que no son... No, yo no vi las zapatillas Así que elegí vos primero Porque yo voy a ver Te las voy a mostrar No, pero si... Igual yo no tengo problema con que vos te agarres lo mismo Pero vos tenés lo mismo Que yo me agarres lo mismo que vos No, igual te querés llevar el buzo ese A mí me da igual, sí Igual yo no lo digo Pero yo lo digo porque los van a decir ¡Ay, tienen la misma ropa! ¿Y qué te importa lo que quieran? Si estamos en Argentina Y si te da esta ropa Capaz yo voy un día y me compro eso Y vos vas otra vez a comprar lo mismo Y no vamos a ver si es lo mismo A ver Bueno O eso se me hace que es re caluroso ¿Viste el precio o algo? Ya veo que dice 5.000 mexicanos importados ¿Cómo dice? 2.500 Ay, boluda Con eso te compras unas zapatillas Es muy fachiro 2.500 Voy a hacer la cuenta Vá acá Vos cambiate 2.500 Ahí hago la cuenta A ver cuánto sería Pero es muy fachero Me está llamando a mi mamá A ver Sí, aténdete Porque yo no le puedo Contar a mi hijo A decirle que Cámbiate A ver A mí estoy recalando de calor ¿Sabes qué? Es caro Pero esto no lo vi allá, boluda Ese es el tema Obvio, por eso sale lo que sale, boluda Ármate que viene el papá de Prisci No, no son 1.500 dólares Es más 150 dólares ¿Qué contesta mi mamá? ¿Cuánto decía? 2.500 Mexicano Uy, no, boluda Pero es muy god Está muy bueno Mostrale, mostrale a la gente ¿Por 200? No, boluda Te sale 26.000 pesos No, no es mucho No es tanto No, está bien, boluda Está bien la plata No, boluda Mirame, a ver, mirame Sí Boluda, es muy fachero Re Sí, mal Me lo llevo Ya fue de corta Me lo llevo Me voy a probar el otro Este me lo llevo Este me lo llevo Me voy a probar el otro No enfoques A ver los planitos, palmita No sé por qué me salieron, boludas ¿Sabés qué? Creo que porque me estaba por venir A ver Este cuánto está Este no dice Má Decís que estamos en Nike En el Nike En el Nike Sí Sí, sí Abajo de todo está Abajo de todo al final Decís Sí Listo Dale Eu dijo que no nos embalemos mucho Porque hay dos shoppings más Que son mucho mejor Ok Vamos a hacer todo shopping, ¿no? Hoy hacemos todo shopping Dale No me estás enfocando No, no Este no me ha gustado Este siento que me da como vibra esa pijama Sí, aparte mirá cómo es horrible Es que es re grande, ¿no? Mirá, no traes la gente Es como que recién me despierto, ¿me entendés? No, no, llévate el otro, boludo No, me llevo el otro Sí o sí Muy facer Y ahora me quiero probar la ¿Qué? La camisa Ah, sí, capaz que Vos que sos muy como Lo que dijo el chabón de ayer Que nosotros éramos la pareja Eso lo entendí Que éramos la pareja Y que vos eras la chica mala Y yo era la cute En realidad dijo que yo era como el macho Sí No quise decirlo así, Pri Quise decirlo como que en la pareja Vos eras la mala La que mandabas La mala La que eras como la activita Y yo era como la que la... Claro, como que me dijo que yo sea Exactamente Y vos sos pasiva Exactamente Y no sé, puede ser Vos tenés pinta de pasiva ¿Cómo lo sabes? No te vendas No le digas a la gente No sé Dije que tenés pinta Igual no te dije otra cosa No, no, no No, no No sé qué me está Mira qué, man Uy, sí Me re gusta Te re doy Ah, mamá Me re gusta Es muy vos Tipo, a mí no me quedaría con él ¿Entendés? Re vos, miren, gente Vos sos vos, Pri Aparte te combina hasta con el top que tenés puesto, boluda ¿Te gusta o no? Te juro que saldré así Y diría No, mira, disculpá Yo entré así Vos tenés una ilusión óptica Pero yo entré así Me encantás Digo, me encanta ¿Qué estoy contestando? 5.000 para los 800.000 No, dice, boluda Te recagan 1.300 Son como unos 15.000 pesos por ahí Pero es Jordan O sea, lo vale, ¿no? Sí, sí Es Jordan Jordan, boluda Te queda re bien, boluda Bueno, me llamo estas dos Lo último lo pongo con tarjeta y a la mierda ¿Por qué? Bueno, a ver ¿Sabés qué quiero hacer? ¿Tenés la bolsa acá? Me voy a poner Ya voy a salir No, mentira No, porque me lo pongo mañana La cago hoy, ¿no? Sí, no, no Que me sé el outfit Ok, no, que me dé No, que me sé el outfit Outfit Bueno, ahora me voy a probar yo Sí Mancáme que me pongo esto y las zapas Y así ya sacamos Ay, me queda re bien, boluda A mí no me quedaría así Es que cada uno tiene sus vibras, boluda Y yo tengo vibras activas, entonces Sí Es verdad Alma se te regaló ¿Te regalaste, Alma? No, porque hice algo Que no lo viste vos, boluda ¿Qué hiciste? Nada, como que se me caía la saliva ¿Le gustan mis zapatillas? Un alto tema, están pasando Pará que... Yo igual me llevo ahí el celu Porque le voy a dar así sacamos un toque de ropa Ok Le doy que si ya me lo puede separar Que ahora vienen mis viejos Pero quiero que me mires Pero siempre te miro Dale, dale Quiero que mires cómo me quedo No, 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 no A ver A ver, a ver, termina Vos no al stream, por favor Y este, o este es fachero Ese es muy facha Yo tengo uno que es parecido Tipo, no es del mismo color Pero es similar Mi cura muestra miedo Me preguntan qué pasa con el colegio No sé No sabrá No sabrá y no responde Uff, te queda muy bien ¿Sí? Te queda muy bien Pero este no se mueva, boluda ¿Ah? Es ahí, es como un costadito A ver, mira, mostrame así Uy, 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 uy ¿Gusta o no gusta? A mí me gusta Todo en un top negro Claro Tipo, bueno, porque tenés el coso Tipo la malla Dejaste ir a la clase DJ Sí, gente, por un tiempo sí A ver, no estás empotando No Nicolita Fue mucho calor, gente Sí, ¿por qué no suena el callejero fino acá? ¿Por qué no escuchan el callejero? Es que igual, tipo, tranquilamente Lo podrán escuchar porque es español Sí, boludo, pero no sé O esto es re gigantesco ¿O no? No se toca mucho, pero No me gusta esto de acá arriba, mirá Tipo No, lo puse al revés, ¿no? ¡Ah! Pará, boludo Mirá, me puse el real revés Qué mogulita Ahí está, ahí está Claro, es que si no, no quedaba bien Uy, es muy grande Sí Tienen que tener otro talle igual No, este tiene más chico Ah Acá en Belén se hace un frío que hace mucho calor, gente Ah, no, este es el mismo, chico Es L Bueno, igual hay otro shopping, ¿verdad? Sí, yo ahora me llevo esos dos ¿Ya están acá en otros viejos? No sé Hay que ver ahora Ah, está re dura Ahí está Bueno, esto no Esto no Este no me convenció mucho Capaz que veo algo que me guste más Ok Eh... Bueno, agarré lo tuyo Yo agarro este La camisa igual no sé Capaz voy a ir a otro shopping Me va a gustar otra cosa más O sea, me gusta Ay, no, mentira Sí, me gusta Te queda reído en la camisa Me gusta más la camisa que el pantalón Sí, el pantalón no, ni pinta Este es el pantalón de la camisa A ver Bueno, esas dos cosas Yo me voy a llevar el pantalón ese Que me probé y la camisa Lo que pasa es que me estoy llevando Un pantalón que es invierno Está todo bien O sea, para cuando vuelva a la Argentina Va a estar muy fachero Pero acá Esta no es Ya agarré lo que me llevo La camisa y el pantalón Y eso se lo vamos Le dejo las pechas acá Le dejamos las pechas ¿Qué hora es allá? No tengo idea de qué hora es acá Eh... Son dos horas menos De la hora que se hallan en Cozo En Argentina, gente Eh... No... Hola Me re gusto ¿Te gusta? ¿Qué? Sí, está bueno Está bueno, está bueno Con una Jordan quedaría piel Re sí Esto es la final Eso sí me lo quería llevar Ah, y bueno Y mi... Ajá Eh... ¿Querés llamar a tu mamá Que está con mi viejo A ver dónde está? Este tengo yo Tengo este pero en... Ah, no, este no es Ah, nada que ver Ah, estas son las que me gustaron Mirá ¿Dónde están las zapas? No, no son las zapas Esta, mirá lo que son Estas zapatillas, boludo Ah, yo tengo unas reparecidas Mirá lo que son Estas me las quiero llevar Me las quiero probar Y me las quiero llevar Y la Jordan Esas azules no están Y la Jordan Estas No Full flasheras Están muy piola El bolso que se probó a alma Se lo lleva Se lo lleva, se lo lleva Ah, la bolsa Gracias Bueno, y estas Pasa que tengo Tengo unas muy parecidas A estas Sí, es que me quiero Poner las Sí, no sé cuánto A ver si dicen el precio acá Estas Ah, son Jordan también Claro Pero no sé Qué talles soy O sea, no sé Cómo son los talles acá Evo, no es lo mismo Igual el talle No, ¿no? Tipo el talle de zapatillas Lo dijo re segura De que había Shopping más grandes Y mejores Bueno, entonces No me compré las zapas acá No, no compremos más nada Está, corte No, no compré las negras Con gris Tengo unas muy parecidas, gente Tengo unas que tienen Tengo unas que son Iguales pero todas grises Ah, pará Me quiero llevar esa carterita ¿Cuánto está? ¿Cuánto? Esta Esta está ¿Por qué la agarré así, no? Y de 500 ¿Cuánto es? 7.000 pesos ¿7.000 pesos? No, ya, no Argentina Debe salir Como mucho 4.000, boludo Ni en pedo Ya, y eso O sea, por una cartera No pago eso Aparte sé que está Ya en Argentina Bueno, también la camisa No, ponele Es talle de USA Claro, pero no sé Yo sé que Mi zapatilla es la que yo uso Tipo 0 centímetros Entonces le podría decir Por centímetros Pero el talle no sé ¿Entienden? Sé que yo soy 24.5 Algo así Esperate que Que lleguen Decirle el Mira, el buzo va por separado No, el buzo es Lo otro Yo ahora En un rato No, no, porque no sé si se dice ¿Cómo se dice? Ah, sí, buzo Creo que se dice Sí ¿Esto va separado? Sí, ese es separado No, ese lo compré yo Y esas dos cosas la compré ¿Qué tal? 500.000 son 3.000 Dicen, boludo 500, no, no son 3.000 Digo, 500 Bueno, no sé Era fachera, pero no sé Quiero saber dónde está mi Mi padre Ah, sudadera Una pregunta ¿Cómo le dicen eso acá? ¿Sudadera o no? Sudadera Claro, sudadera Listo, ya aprendimos Para la próxima Sudadera ¿Entre qué le dije? Barbijo Yo soy mi argentina Barbijo y Buso ¿Cómo? Dale, sí Sí, son 3.000 Mira Bueno, ese era el cuento Escuchame En el otro local Doné 50 Y lo doné un peso Tipo mexicano Para la una fundación No sé qué Ah, el peso Sí ¿Quieres donar un peso, bueno? Ay, quiero que venga mi hijo Porque me la quiero comprar ¿Dónde estarán? ¿Hace cuántas horas estoy en stream? ¿Hace cuántas horas estoy en stream? Gracias ¿Bien? ¿Hace cuántas horas estoy en stream? Repel igual si tiró más horas Porque Me sirve para meter Para después que me den el 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 1.55 Uh, peor Peor, peor, peor Después cuando vayamos a Ah, no, vamos a ver otro shopping Me parece que si me da la batería Y si me dan los datos Porque estoy cargándole datos al teléfono Eh Me parece que voy a tratar de streamar Corte Todo lo que Tipo Full Horas y horas Si puedo llegar a la noche Pero no sé No creo que llegue Eh Eso, eso Ahí está No me salía de afiliar Eh La tuya Tengo que esperar hasta que llegue ¿Querés llamar a tu mamá? Para Claro, sí Pri es más tacaña Dicen ¿Dá que ve? ¿Quién? No sé Tacaña es como un rata Creo Rata Me acabo de llevar Un pantalón Bueno Eh Ahí están Kiopi Necesito que me Cambiaron ¿Cambiaron? Sí Ok Ahí está Estas dos cosas No, yo ya pagué ¿Querés que te lo ponga acá? ¿Qué? Sí, ya Porque compramos Compramos un boxer Calvin Y nos compramos Yo me compré una bermuda Y ahora esto Este es tu vuelta Ok Este es el vuelto a mi papá ¿Me querés guardar la plata? Guarda la icona de más Eh Compré un cargador portátil Lo podría hacer Voy a meter varias horas de strimpa Así que capaz No sé No sé No, pero porque se ve la Porque se ve bien Claro Ahí bien fachera ¿Eso se compró ella? Vos estarías Julia ahí con Calvin ¿O no? Este es de ella Y Jordan ¿Te gusta esa de ella? Y este es mío Mirá Ah, no, si te quedaba grande Claro Sí, sí, ya lo vi allá ¿Y qué más? Si estuvieron todo tu tiempo Y este es mi número Ese es muy lindo Jordan ¿Como el negro que tengo? Sí, como el negro Espero que no lo manches Porque el negro tiene una manchita de sangre Mételo ahí esto Yo espero Ah, pero la mía alta Zapallito Uy, a ver, a ver, a ver A ver Oh En la misma suela En la escuela En la escuela y en la escuela Yo no jodo Mirá la escuela esta Facha, facha Ahí luciendo ¿Qué compraste? Me compré un pantalón Y una camisa Jordan ¿Eh? Pantalón y camisa Jordan Papi Llegó a la disco Juro que me quedé con ganas De la carterita Pero siento que voy a ir a otro shopping Porque hay una en específica Que quiero Nike Que no es esa Que es muy parecida a esa Pero hay una en específica Que quiero que la quiero encontrar Que seguro si vamos a otro shopping La voy a encontrar Y nada Ay, que buenas zapatillas, boludo Que buenas tillas Que buenas tillas Pero nada Vamos a ir al otro Lo que pasa es que mi viejo Es re raro con la ropa Hasta que las tremeas La verdad que no tengo idea Voy a fluir Y en un momento lo corto Y corta Corta ¿Tienes llevado otra bolsa o...? No, esa, sí ¿Qué es esto? ¿Suelo? Sí, estas dos cosas Qué chido ¿Cuál es? ¿Esto? Sí, sí, sí Igual ¿Cómo es? Yo a mi viejo le doy Tipo, le di plata Y a Alma también le dio plata A su vieja Por eso se compró las zapatillas Corte de ella Es el origen ¿Entienden? ¿Qué? Sí, me tengo Ah, tengo que agarrar Para la valija Ah O sea, me tengo que dejar La plata para Porque esa es mi Yo traje una valija Re chiquita Y... Y nada Ya entramos Ay, qué calor que hace ahora Dios ¿Dónde queda el otro shopping? O me compro una patineta O no salgo más con Juli Yo quiero una patineta eléctrica No camina Trota Uy, ¿vamos por acá? ¿Esto es lo que caminabas? ¿Sí te puede salir un chorro gigante de agua? Encima la subida me decías Dale, vamos, vamos No, lo que tenemos pensado hacer con Alma capaz Es tratuarnos acá Tipo, nazi Pero no sabemos Evo ¿Te animás que en una de esas? Sí Hemos jugado igual Ponele Vayamos a un local Y que yo vea algo que te guste Y te lo compro Y vos me compras a mamí Y te lo intercambiamos Es muy jugado igual Porque, o sea, igual Tenemos gustos muy parecidos O sea, de lo que elegimos Elegimos cosas que nos gustan a las dos Pero no entendí, igual me perdí Tipo, es así Vamos a un local De algo que sabemos que nos puede ya gustar algo a las dos No, yo que era María Vecera No Y yo te compro a vos y vos salgo a mí O sea, pero sin que vos sepas que te voy a comprar Y yo sin saber que me vas a comprar a mí ¿Vamos a la otra shopping? Sí, vamos a la otra Vamos a la otra Ah, sus piercings Yo no me voy a hacer más piercings Tengo un montón, gente Tengo un montón A mí no puedo yo Si me hago, me voy a la oreja Es que yo me hice, mirá, hola Me llené de ahorita la oreja Ah Entonces, nada Tampoco me quiero llenar la oreja, no ¿Quieres hacerte la lengua, no? Sí Ah, lo que me pidió Que yo Tipo, me quiero tatuar Me quiero tatuar tu brazo Yo también Bueno, a eso nos vamos a tatuar Pero bueno, a eso nadie lo sabe ¿Sabemos por acá? ¿Vamos a caer, tipo, al departamento? ¿Vamos al departamento ahora? No, porque vamos a caer al departamento a tatuarse Claro Claro, el tema es que ¿Cómo salimos sin que ellos vayan, entende? Le decimos que vamos a juntarnos con algunos Tipo, influencers Ah, ¿o tú te lo podés decir a los chicos que nos acompañen? Sí Si quieran Sí, si quieren Y si te voltea más temprano Y nada Ay, boludo, ¿por qué me dejaron el auto acá? La pucha Uy, loco, ¿por qué me...? Yo le dije No lo dejen acá porque acá Me van a pichar mucho O sea, yo... Mirá el chofer encima, boludo No mirá con cara rara, boludo Me subo Me subo ¿Eh? ¿Dónde es? No, al free Ah, pero ¿qué hace? ¿A cuánto es? ¿A qué viene otro shopping? Al otro shopping No, no, tú se parlo con nada, por eso ¿Pero a cuánto quedan? Dos cuadras También hay un puesto de... Insano de... Ah, ahí te dije El local original Apple No saben lo que es Apple, ¿qué está acá? Apple original, no sé lo que es ¿Dónde está? Ahora vamos En la ciudad de cine ¿Canje? Sí Pará, pero nosotros entramos de allá No, nosotros entramos por acá No, pero nosotros... ¿Por allá? ¿Qué pasa el local? No, no, no ¿Qué pasa el local? ¿Qué pasa por acá arriba? ¿Vos querés ir para abajo? ¿Y si abajo está arriba? Sí, pero más allá No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Llevo dos horas en stream Hace cuatro horas No, ¿cómo cuatro horas? A la una, a una hora No, no No, si tengo acá alguien que me dice A la una empezaste ¿Y qué hora es? A las tres, claro Por eso, dos o una Dos, tres Sí, sí, sí Y bueno, son Dos horitas ¿Cómo vengo con la chica? No sé cómo vengo Última, ya después Sigo en el departamento Llamo a Claro Y le cargo más Ah, sí, sí Muy bien Cristina, muy bien Cristina, Cristina Sí, vamos a hablar por la Decía ella Clarita la cuenta Sí, mi viejo, viste Como que entiende mucho ¿Dónde está? ¿Qué es eso? Psycho Bunny Deportiva Deportiva Ah, deportiva, no Tú le dijiste Empecé a la una Y ellos tomaron ahí La una de la tarde allá Sí, claro Ahí está ¿Qué hay? ¿Qué me apuntaste? Todo está listo ¿Todo qué? Mirá, no No Es precioso No, es una locura Oye Oye, no mames No mames Esto sí que está loco Mi viejo vino a México Pero hace un montón de tiempo Y vino pero para Cancún No Boluda Boluda, era esto ¿Qué? 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 Estoy en shock ¿Está chido? No, más que chido No sé cómo se irá Ah ¿Cuántos salen? ¿Cuántos salen acá los Los Airpods? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? 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 ¿Estamos encargados Porque quería consultar un par de cosas ¿Puedo hablar con él? Eh, yo soy la niña Ah Muy bien ¿Qué tal? ¿Te queremos consultar? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te queremos consultar? ¿Qué tal? Y... Está bien cabrón Wey, está bien cabrón Está bien cabrón Y no sé, tipo... ¿Qué otra cosa más? One Eye Press Baby Girl ¿Qué? Bueno, eh, nada Gente Eh... Me me gusta lo que me hace sentir El cargador ¿Qué? Comete cargador portátil ¿Cómo te voy a tirar un lanzo? ¿Cómo hablar con el que se te publicará? Bueno, eh... Nada Ay, es que el cargador que hace Necesita una pelá... ¡Ew, mira lo que es eso! No lo agrave Pará ¡Ah! ¿Eso es un museo, no? Sí Es un museo No sé si va a ser prender a la noche también Podría prender Uy, podría prender a la noche también Estoy full, pero full Streameando mal Nooo ¿Ew, repinta ponerlo uno de estos o no? Capaz este Este es muy lindo ¿Con qué viene el otro? ¿El otro con qué te vino? ¿Cuánto te vino? ¿Cómo? Con uno de respuesta Claro, con uno de respuesta más cortito ese Bueno, eh... Grabben el TikToks Vamos a grabar Grabamos un par ¿Cuándo se juntan a colaborar? Mañana Mañana o noche No, Ew, gente El sueño que tengo Ew Ah, ya les dije igual Creo que ya les dije Estoy re perdida Como que vuelvo a decir las cosas Más de una vez ¿Entendés? Ew, miren Les tengo que contar algo Para los que no saben Yo tengo tripofobia Y hay una malla De los celulares Que... Que vienen con muchos puntitos Y están ahí Y no me quiero acercar Me pone Literalmente me da como Me pone muy mal Se me empieza a latir muy fuerte el corazón No sé por qué mierda es Me transformaron muy de chiquitita Yo cuando tenía 12 años Me dijeron No, qué tripofobia Que esto, que lo otro Yo dije Qué mierda es eso Y cuando lo vi, amigo La pasé como el orto Haga en la noche stream, por fi Podríamos hacernos Oro absoluto todavía Pero nada A mí me re gustaría ir a un bar Pero Alma dice que no Que mañana Así que Alma me la rebajó Pin, 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 pin No, volvieron a ver El señor acostado Ah, no No lo vimos Está en el mismo B&B igual ¿Qué onda? ¿Qué onda? Que tengo que comunicarme Los colores que tenemos disponibles para eso Sería el color azul-cierra Que sería ese El color azul-cierra El color oro Que se va a comprar un iPhone Estaba por un Tega ¿Qué es eso? Y el plaza justo es nuestro Y el plaza de 256 gigas 756 gigas Palma Y porque Alma graba video No le alcanza ¿Por qué estás de campera? No tengo una campera Estuvo muy bueno Estuvo muy bueno Puedo estar Muchas gracias gente No lo puedo creer No lo puedo creer ¿Cuánto te pasa Palma? ¿Cuánto? 42.000 pesos mexicanos No, son de los que campeaste Casi 2.000 dólares No sé qué vamos a hacer acá Me hicieron conocer México El mío también era y lo cumplí Así que los sueños se cumplen Gente Igual esperá a ver qué ¿Y cargador? Qué... Ay Dios Tengo mucho calor para no ver más La semana que viene Queremos ir a un V&B con pileta Bueno Si o si tenés los cargadores Estás usando los dos continuamente ¿Cómo está cargador? No, porque no nos sirve el enchufe Estamos usando uno Porque uno tiene nada más Las patitas derechas El otro no ¿Pero uno te sobra? Porque nosotros tenemos El adaptador Ah sí Eso si quieren usar El otro Pusenlo ¿Qué hora es? Acá qué hora es? Acá son las 3 de la tarde Sí, son las 3 de la tarde 3 y 20 No lo puedo creer O sea, me voy a salir Para que vean La vista que estoy teniendo Ahora en este preciso momento Porque es una fucking locura Tipo ¿Sabés tenés el bar dos pri? ¿Con qué? Qué raro No, es oposta No lo puedo creer Miren lo que es esto What the fuck Qué onda Tipo Qué hace la cabeza De Bart Simpson Acá Allá tenemos un museo Acá andamos La policía ¿Qué hay allá? No sé qué mierda es eso Es boluda aquí ¿A dónde vamos? No sé, ¿a dónde vamos? ¿A dónde es el champi? ¿A dónde está? Ahí enfrente Ah, la cabeza de Bart Simpson Es el otro La cabeza de Bart Simpson Es el otro champi Vamos a estos posteros Acá vamos a cruzar Bueno, no entendí el chiste Uy, qué calor Son esas tiendas blancas Que ven ahí Yo estoy en Francia Y son las 10 y cuarto ¿Qué haces en Francia? ¿Qué es eso, boluda? Eso dorado ahí Es una peatonal Está lindo para que graben ahí Los puestitos tan lindos No Es una que es Sí, está lindo, dale Acá hay una peatonal No Es como que Escucho peatonal Y me imagino Me imagino a Argentina Y como que me da miedo Para ser Fuera peatonal Bueno Ríanse, gente Gracias Muchas gracias Se rieron con mi chiste Y vos no te reíste, papá ¿Y qué? Te dije que esta era la cabeza De Bart Simpson ¿No ves por los cositos Que tiene ahí arriba? Vos viste los Simpsons No nos viste los Simpsons Ah, mi auto Ahí pasa Gracias Cruzando como el orto Como siempre Ay, no, no puedo más El calor Como odio el calor Como odio el calor Sí, ya sé ¿Qué es esto? ¿Qué carajo? No quiero estar acá Compré un pantalón Y una camisa Jordan Una bermuda Jordan también Unos Boxer Calvin Y ahora estamos yendo Y ahora estamos yendo A otro shopping Para... No ¿Qué mierda es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tenés que una foto acá? Sí, literal Puro calor encima Y no tenemos pileta Nada Pero nada Ya fue Wow Dios Tipo Ustedes lo están viendo acá Por decirlo Pero tipo acá en persona Es muy impresionante gente Es muy... No lo puedo creer Es muy impresionante ¿Qué carajos boludo? No encontré el botón Pero ahora este es otro Que ese creo que tiene Más marcas chetas Hay chicos lindos No, gente No, literal Por favor Sí, ahora cuando Ahora corto... Gente voy a cortar Voy a estar en este shopping Y corto ahí stream Cuando salgamos de este O cuando ya compremos Lo que tengamos que comprar Y ahí voy a empezar A subir TikToks Después en el departamento Voy a mostrarles Lo que me compré por TikTok Para los que entraron ahora O los que no lo vieron En TikTok voy a estar mostrando Lo que me compré Con alma seguro también Y nada Me estoy recansando Miren Es que yo no la puedo creer todavía Es muy impresionante Che, los autos caen acá Boludo ¿Qué carajo? ¿Por qué? Yo sí te dejo montarme Montarte Me hacía re mal ¿Se sigue usando barrijo? Ya, sí Acá siguen usando barrijo Es re loco Pero no sé si Acá está en todo que majé El COVID creo O sea, está en todo que más tranquilo Pero está majé Que Argentina Hubo esto de una obra De un De un coso De un pintor recontra reconocido Tipo que está en un cuadro Pero no me acuerdo cuál ¿Picasso era? No, nada que ver Picasso no era Versace Boluda Versace Estaba ahí Versace Bueno No Fuck ¿Qué carajo? Vale Siento que este shopping Es mucho más de careta Y corte Y de cheto No, esta de nuevo la tiktoker Hola ¿Colaboramos? En la calle también Soledadro de barrijo No, pero me da paz Y está sacándomelo Y poniéndomelo Está La madre y la mamá No está teniendo el teléfono Pero bueno Sí Ya Ya no sé Que voy a Voy a cortar el El estribo Tengo mucha sed Y no Estuve de caminar Y me ríe tu patrón Bueno Necesito saber Donde Poronga Hay un Dior Necesito entrar a Dior Ah, pa Eso ¿Viste zapatillas verdes Que vimos que me querías comprar? Es una zapatilla De 100 de mitad Tiene En la serpiente Los ojos son Joyas de Sarovsky Y salía Salía 30 mil pesos Eh Mexicanos ¿Cuántos dólares son? ¿Tienes? Yo soy lujoso Este y el descuente ¿Tienes para adelante Eso? No Acá Acá sale re caro Es muy caro Es muy caro Es muy caro Pero pensé que era más Te juro que pensé que eran como 2500 dólares Pero O sea, igual no me las compraría Porque es una locura Estas en una zapatilla Eso Pero Pero realmente Pensé que era más Eh No, no Son 1500 1500 dólares Para que sepan Lo que te están mirando Es que Acá en México El cambio Un dólar Son 20 pesos mexicanos Sí, sí, sí Ya lo Ya lo hemos dicho Yo posta, papi No sé Estoy buscando Un local Dior Necesito Entrar a Dior Ya lo pasamos El otro No, el otro no tenía Dior Tenía Louis Vuitton Pero a mí no me gusta Louis Vuitton Entraría nomás Para Porque es una marca Super wow Me entendés Pero no me gustan Las prendas que tiene Louis Vuitton Subimos No sé Estás acá ¿Viste? Mirá ¿Cómo miraron? No, tipo Los mexicanos Mirá Te juro que Ni en Argentina Es así ¿Verdad? Que en Argentina No, no sé Se cruzan los fans Hay gente Acá no nos conoce nadie Yo en Acuario Sí, me pon ¿Me querés tomar? Ay, sí, por favor Gracias Igual el del frente Camina más gente Sí El que piso Más del barrio ¿Viste por qué? Vamos un piso más Que debe ser allá Y se termina El parque es un estudio Mirá ¿Qué es eso? A ver Se puede entrar ¿Podemos entrar Al Acuario? No Me gusta mucho Bueno, bueno Está cerrado El parque Ah No, pero creo que es de corte Es de mentira ¿O no? O sea, es como No sé qué es esto Hello Kitty ¿Qué? Es un café de Hello Kitty ¿Qué hacemos? No sé qué hacemos Acá no hay mucho Ay, pará Los peliches me regustan Ay, les llevaré un azahe ¿Qué carajos es esto? ¿Qué tiendas quieren ir? Quiero Estamos, tipo En Polanco Y queremos ir a A una tienda Tipo, no sé Dior O alguna así No Ay, qué miedo Boluda Es una serpiente Ay Ay, no Yo me la pondría en el cuello A esa Ay, no Ay, no, no Qué miedo No me gustó No me gusta Llega a mover la cola un poco Yo ya me cae toda ¿Qué? Hace el pitch directo Pero no están Puedes firmar Ah, estoy abrimos Ah, claro, claro Pero a mí sí Sí, vamos sí Mientras sí ¿Qué pasó? Ay, hay tortuguitas ¿Por qué las son las lindas? Pero me da Me da cosa Que estén en el cerrado Sí, me da Me da penita Pero La agarra La agarra una No, mamá No toqué ¿Qué es esto? Hay otra serpiente Dios, ¿por qué hay serpientes? No, mirá, boluda Sí No sé qué es ¿Qué? No No No, hay estrellas de mar Hay todo Una mantarraya Una mantarraya No puedo mostrar Estuve tratando de mostrar Todo lo que puedo Pero No me dejan en realidad Allá, ¿qué hay? ¿Qué es eso? Ok ¿Qué? No Ay, pobrecito Igual Ay, no Me da Me da mucho ¿Qué es eso? Te trae recuerdos ¿Para ir a Gucci? Estaría para ir a Gucci Pero no sé si Regalito para lo que ¿Qué? Eh ¿Qué miedo? Sí Sí Qué miedo Sí No, no es que miedo Pina aparte Tipo Era como un Acuarito así Y la serpiente Está todo ¿Con qué necesidades en eso, boludo? O sea, qué sentido tiene Tener un animal encerrado Para que lo vean O sea Entiendo Pero vos, viste Igual el lugarcito Que tenía la serpiente enorme Era un Cos así O sea, daba media vuelta Y ya no le cansaba Y romperle todo el local ¿Vale? Una bronca ¿Vale? Estaría buenísimo Tipo, no sé Ir de noche Como entrar Y romper cada vidrio Y que salgan todos los animales Bueno, menos los que están en el agua ¿No? Porque terminan matándonos Digamos Sí, como que nos subimos A la miedo De los clubes Entren a Palacio de Hierro De Polanco Ahí, marcas de lujo Tenemos que ir ahí ¡Ah! ¡No! No queremos entrar en el Acuario Es que me he aburrido Aparte el Acuario Es tipo ¡Wow! Un pez No, boludo Ahí sí Lleva a Zay Un regalo A Zay le quiere llevar algo Pero no quiere peluches Ella Seguramente quiere ropa Así que tengo que buscar Un lugar con Con algo que le guste O si se compra un juguete Tiene que ser un juguete Tipo bien zarpado Tipo algo que Que sea piola ¿Entendés? Porque si no como que No lo usa O sea, no le gusta Yo le compré peluches A Zay y todo Pero Nada Ah, no, mentira Sí No, sí Bueno, gente No sé Yo ya en un flag Me parece que ya voy a cortar Y capaz Prenda más a la noche O si no Ya directamente mañana Mañana sí o sí Compramos a la tarde Los cosas picantes Esos, ¿no? Ya mañana Voy a aprender Comprando dulces mexicanos Y picantes O sea, cosas picantes Así mexicanas Y después Con Alma No sé Bueno, no sé Cuando subís videos Pero ella va a subir Un video Reaccionando A los que compramos Si no Porque acá No hay un sorete Sí pinta la noche Pasa que a la noche No sé qué vamos a hacer Dudo que hagamos algo Vayan a Gucci Es que no hay acá Tenemos que ir A otro shopping Que no sé dónde queda Sí Que no sé dónde queda Entonces, nada ¿Dónde están los fotos? No sé Capaz subieron Pero avicen a Nick Si prenden hoy Sí, sí, sí A ver ¿Qué haces? No, lo que estoy Haciendo eso A ver ¿Sabes qué necesito? No me sale No me sale El ver en el Instagram ¿No te sale? No Ah, porque Bueno Nos vamos a juntar Con Fede Que va a ir mañana Mañana nos juntamos Con él Tiene, nosotros Se van caminando Estamos en un lugar Donde nos queda Todo re cerca Tipo, este shopping Nos quedan los dos A como 6 cuadras Tenemos Walmart A 4 cuadras Tenemos Todo cerca Ah, dice que busquemos Palacio de Hierro Que es un lugar Que tienen todos Ah, es enfrente Ah, bueno gente Entonces en lo corto Vamos enfrente Vamos ahí Vamos a hacer locales Y después ahí corto Uh, listo gente Uh, uh Capaz Una cosa ¿Vos decís? Tipo, una cosa Poner, no sé De Gucci o de Dior Te llevarías ¿Sí? Obvio Eso sí que Eso sí que Es caro Digamos Pero Pero siento que es como Soy muy fan ¿Qué hace? Quien quiere hablar Porque quiere hacer Que entremos gratis Los cinco Pero bueno Otro día Los cinco ¿Dónde están cinco? Los cuatro Digo Ahí al acuario Pero no, no Pero después No, no Estamos en un convenio Animales encerrados Bueno, verdad Yo no sé No, me debes quedar Oye Él es Yo no me Ni me Faya Esta es la marca de locos Ok Con Fede Sí, con Fede Mañana Y con Ian Pa ¿Nos vamos al otro shopping? Dale Ahora Le doy una vuelta Que se tiene que firmar No No queremos ¿Podemos ir al otro shopping? Bueno Está bien Es que ya te dijimos Que no es de antes No sé por qué Ah, pero es mi club El otro No es encerrado Esto es más aburrido Todavía Es mi club El otro Más aburrido Todavía Habíamos filmado Una cámara con animales Para eso que los países Lo buscan en YouTube ¿Cuándo ven a Argentina? El 28 de mayo Bueno Bajamos Vamos en las marcas Y ya hay corto gente Y de última Estaron les avisos Si prendo O más tarde O mañana Dudo que doy Para estar de prenda Igualmente Porque no No creo que vayamos A hacer nada Pero eso es re tranquila ¿Sí? No sé El manager está full Yo mi viejo sabe que lo jodo Yo igual No es que lo estoy diciendo así En corte retándolo o algo Pero ¿Cómo es? ¿Para dónde se sale? Por ahí Uy Dios Yo sé que no te combina Pero si querés Mi chalequito Me decís Es una paja Que lo tengas que hacer Porque te miren Pero nada Tampoco Está para que te sientas incómodo No Me viene una piña en la boca Por pajeras Ok Hagan una colaboración con Domelipa Dice Ponte ready Ponte ready Te doy lo que tú quieras Bueno Me viene en tu Tengo ganas de tener auto Para O poder alquilar un auto Un día Para pasar con La música a fondo Tipo argentina Es una boludez Pero lo podemos alquilar un día ¿Sí no? Sale mil pesos mexicanos El auto Un día Depende de qué auto igual Pero uno Facherito creo que sale Podríamos hacerlo Y ese día Hacer varias Recorrer varios lugares ¿Qué es esto? Vamos a seguir construy La semana que viene a Cancún O aquí No puedo más el calor ¿Dónde es el Con alguien Chicos alguien En Los Ángeles ¿Eh? La verdad que ni idea Dónde es el shopping ¿Dónde es el otro? Ay Odio el calor Gente Lo odio Lo odio Lo odio Lo detesto Son todos iguales Medio chicos Comparado con lo que pudimos ¿Cuándo van a comprar Comida mexicana? Mañana Igualmente mañana No lo vamos a publicar Digamos No sé cuándo Tiene que haber un día En el que tipo Alquilemos un auto Pero vayamos a un lugar lejos Claro Un día Decimos poner Alquilar un auto Y lo que queremos hacer Es ponerle Poner a todo volumen Música de Argentina Y recorrer lugares Eh Bueno No solamente vamos a A salir Pero con Algunos tiktokers De acá No van a la playa Chicos Estamos en Ciudad de México No hay playa acá Tenía dos agujeros En la cabeza ¿No lo viste? ¿Eh? Tenía dos agujeros En la cabeza Ay no lo vi Acá se entran, ¿no? Vamos allá ¿O hubo? Altos autos Ah, dice que ahí Enfer viene la semana Que viene para acá ¿En serio? Sí Bueno, no sé Si te hablas con eso Eh No Pero Pero no sé Capaz le mandan Este stream Hola ¿Cómo estás? Qué decía Bueno, nada Aguanta Aguanta el frío Sí, chicos Yo ya no doy más Me entienden que Me transpira todo Me transpira la cabeza Me Odio el calor Y más lo odio Cuando no tengo un lugar Donde me puedan meter Entendés O mojar Va, no sé Alma capaz Era una de esas Me quiero mojar Cheto corte Team frío Súper Gente Yo soy súper Team frío Ok Acá Yo creo que ahí Tenemos que hacer El de guacha Loca Aquí tenemos que hacer Muchos bailes Mexicales Yo, sí Es que ahora Después de acá Yo diría que Sabemos Si ya grabemos Tik Toks Sí Tipo ahí En el museo ¿Por qué no fueron A una sola de playas? Para juntarnos A colaborar La gente Que vive en México Vivían todos acá En Ciudad de México Y no vivían En lugares turísticos Digamos ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué más? Te me estás atrapiando No sé esto Bajate barbijo Claro Qué pelotuda El calor Síganme Síganme Los corrudos Están refunados Estoy dejo Me digan ¿Quién es? Igual está como si nada Como que ¿Qué? Yo estoy como Yo estoy pasando mal De calor Bueno Yo no tengo abrigo Esto no es un abrigo Ni siquiera se siente Ni siquiera me toca la espalda O sea Bueno acá ¿Dónde están las marcas? No mi vieja no puede Nada más Nos acá dijeron Que había marcas Fueron a México No, no vinimos Por eso Pero ya que estamos acá Hablamos con alguien Yo después Me quiero tomar un Starbucks Yo lo sé ¿Por qué? Y tu mamá Mi vieja está cuidando A mi hermana Que va al colegio Y... Ay Dios ¿Ahora? No hay que dígalo No Con Carlos Castro Sí, estamos viendo Juntarnos con... Un poco más Tiene un agua Agua fría Sí Yo estoy esperando Donde van los lugares Yo también No sé dónde están Acá no hay lugar Acá no está Gucci Ahí está la casita de Sofía Sí La casita de Sofía Se llama ese local A ver Metámonos por allá Este es mucho más chico Igual Sí Esos zapatillos De la gente Salían 30 mil pesos mexicanos Para mí Lo que tendríamos Para el hecho Es alquilar No sé Cuatro días en Palanco Cuatro días en otro lado Cuatro días en otro lado Es que sí Pero ir recorriendo Muchos lugares Porque no solo Palanco Si no capaz Otra parte Páñale un ejemplo Bueno Podríamos alquilar Un auto Y movernos Dice que cuando vayamos A Starbucks Pongámonos unos nombres raros Chicos No es nada No sé No sé dónde Acá yo no veo Niña ¿Dónde vas a ver? No sé Estamos yendo Es que no veo Este no es Este no es Es acá No sé que me dijo Dónde era el shopping Pero dudo que sea Este es este Dudo que sea este Para mí es que nos confundimos De lugar Dice que alquilemos Sí, es que la aposta Es que tenemos que alquilar Un auto Y recorrer Yo la haría Ponele Tipo esta semana Sí Pero no sé Ay, qué asco Nos están respirando ¿Quién? Nosotras de la mesa Ay, qué feo Corre Corre, corre, corre Palacio de la mesa Palacio de hierro Pero no es este Palacio de hierro No, ves Este dice Selecto No es que ver Nos llevaron a otro lugar Palacio de hierro Buscar el nombre Este no es el que estábamos diciendo No ¿Se van a descansar? Sí, descansa un poco A ver, nos voy a ir para aquí ¿Qué? A cinco kilómetros Ah, no, no Eso no ¿De dónde? Es otro shopping Bueno, gente Ya seguramente Ahora entonces Vamos a grabar TikToks Dale, vamos a ir Vamos a grabar Bueno Gente, escuchen Nada Aposto, muchas gracias Por el stream de hoy También una banda de gente Gracias por bancar Temprano encima Que prendí re tempranito Eh Nada Después les aviso Por Instagram Si prendo Hoy anoche no O si prendo mañana Eh Y nada Aposto Estoy muy agradecida Porque la verdad Que tuve un montón de tiempo Empecé a streamear Y lo están haciendo Re lindo conmigo Tipo Me están como re apoyando Y me re gusta Estoy retro Bueno Nada Eh Gracias gente Les aviso Si nos vemos De la noche Vamos mañana